¿Con cuál nos identificamos? Esto va derecho y al pulmón y nos reta enormemente, sobre todo, como dije al principio, aquellos que nos autocalificamos de gente religiosa. Entonces, se nos olvida muchas veces que las grandes denuncias que hace Jesús de Nazaret no son a la gente que tú y yo calificamos como pecadores. Las grandes denuncias de Jesús son contra nosotros, la gente religiosa. Hoy toca ese tema y lo toca a través de una parábola que más clara ni el agua, ¿verdad? El fariseo, hombre muy piadoso, muy cumplidor de la ley, muy religioso, se va a casa no siendo santificado ni justificado por Dios. Se va a casa aquel, justificado por Dios, aquel que era considerado por su propia religión como un paria. Y la diferencia no está en la conducta, la diferencia está en la actitud ante Dios. Aquel primero se siente incluso capaz de ser juez del que está atrás, que no se acerca a Dios ni levanta la cabeza, porque se siente que él sí es un hombre de Dios, porque cumple todos los mandamientos, incluso exagera el ayuno y exagera el diezmo. El otro no, el otro, lo único que pide a Dios es que tenga misericordia. Hemos recitado un salmo que decía que lo que Dios pide de nosotros no es sacrificios, sino es misericordia. La misericordia solamente surge cuando el ser humano tiene empatía. Y solamente la empatía surge cuando uno se reconoce roto y uno se reconoce pobre y se reconoce necesitado. Creo que el texto nos invita a preguntarnos cómo vivimos realmente nuestra espiritualidad. Todo el acento lo colocamos en qué? En cumplir? En sentirnos santos, santas? Realmente nuestra espiritualidad está basada en una constante recordarnos de que somos seres humanos profundamente rotos y necesitados. Recuerden una cosa, solamente la luz entra por las grietas. La luz no entra en un espacio compacto, cerrado, rígido, oscuro. No hay espacio para la luz. La luz solamente entra por las grietas. Lo curioso es el final del texto, no? Que la humildad solamente llega a través de la experiencia de la humillación. Esa era la conversación que tuvimos Silvia y yo ayer por la mañana tomando una taza de café. Solamente la verdadera humildad llega cuando la vida se encarga de humillarnos, de comer polvo. Y a nadie le gusta comer polvo. A mí no me gusta. Si a ustedes les gusta, vaya a ustedes. Yo no. Y por lo tanto sé por experiencia propia que es cuando me ha tocado comer polvo que he descubierto de verdad la verdadera humildad. Porque no tengo con qué defenderme. Por eso Jesús nos recuerda hoy, la mitad casi ya, la mitad no, ya hemos pasado a la mitad de la cuaresma. Nos recuerda de que solamente la humildad llega a través de una experiencia de humillación. Todos tenemos rasgos del fariseo. Nadie se escapa de eso. Todos. Le pedimos hoy al Señor que nos ayude a constantemente darnos cuenta de eso. Y que nos ayude a purificarnos de eso. Tú y yo queremos ir a casa justificados. No es otra palabra bíblica que decir santificados. Todos. No podemos ir a la casa santificados si nosotros quedan todavía rasgos de la soberbia religiosa y de actitudes de juicio contra los demás. Es la única forma de regresar a casa santificados. Y cuando nos lleguen las experiencias de humillación, aunque al principio le ponemos mucha resistencia, al final nos damos cuenta que termina siendo quizás una de las mayores bendiciones. Porque descubrimos lo que es depender de Dios. Así que le pedimos esa gracia al Señor en esta cuarta semana ya del camino cual es mal.